... ...es ilegal, ninguna persona, es ilegal, es migratoria, es criminales, es migratoria, es criminales... ...muy sencillo, muy claro, está ocurriendo en Europa una tragedia... ...sobre todo a nivel de personas que están muriendo y de refugiados que lo dejan pasar... ...y entendemos que hay que protestar por ello, entendemos que hay que hacer responsables a Europa... ...de su falta de claridad y queremos que esto lo hagan ya inmediatamente... ...entendemos que eso es una manera clara de también evitar que Siria y Libia llegan en guerra... ...la única razón, la principal razón para que no haya refugiados, grandes, es que la guerra se pare. Bueno, desde la Amnistía Internacional, además de estar muy preocupados con esta situación... ...queremos recordar a todos los gobiernos que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos... ...que desde el pacto de refugiados del 51 de la ONU estamos obligados a atender a todas las personas... ...muy bien de conflictos y que ven prometida su seguridad y su integridad física y moral... ...por tanto, bueno, queremos que se nos haga oír y como he dicho, instar a los gobiernos a que cumplan con su responsabilidad. Desde eso, racismo nos parece especialmente importante denunciar una vez más las políticas de migratorias... ...y las políticas de externalización de fronteras que son las que hace la Europa fortaleza... ...y las que están obligando a la gente a buscarse vías clandestinas y a jugarse su vida y la de los suyos. Migrar no es un delito, es un derecho fundamental que todas tenemos por el hecho de existir... ...pero se ha convertido en un privilegio y queremos señalar especialmente que migrantes, refugiadas... ...son las mismas personas que cruzan las mismas fronteras y se ahogan en el mismo mar... ...y no podemos categorizar, no podemos caer en la categorización... ...y por último, denunciar el mercadeo que está habiendo y el intento de reducirnos a cifras... ...que están ejerciendo los dirigentes europeos. Vimos en el encuentro Merkel-Rajoy en el que se repartían las cifras de refugiados y refugiadas como si fueran mercancía. Una vez más, denunciar estas políticas migratorias y recordar que todos los derechos tienen que ser disfrutados... ...y por todas las personas, si no, no podemos hablar ni de Estados de Derechos ni de la Europa de los pueblos mucho menos". ¡Señores tan ilegales! 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 ¡No quiero que Europa sea seculta masivo! ¡Y muros, y vayas, nos van a parar!